Amigos, creo que esto merece una canción. Cuando nubes de vapor se encuentran con el sol. ¡Qué noticia! Todo el cielo en su amplitud se inunda de color. ¡Qué noticia! Sabemos lo que es bueno. En grande hay que pensar. Podemos estar mejor. Y escribir una nueva canción. ¡Oh, sí! Muy alto hay que mirar la isla de nuestra propiedad.